Usa tu cañoncito, enfamealo como ahorita No, ya no es hora Como que aún no es hora, ya te va a ganar Aún no es hora Pero es que tiene escudo Lo que ya sabes es que tengo punter Lo empate Corona, corona perro Aquí está tu corona No, me la quito chicos Tírasela, tírasela, tírala pa' fuera Mira, mira, mira Toma, tírala pa' fuera No, no la tires, no la tires El mano, el mano le quitó la corona Ahí está, ahí está la corona, apareció Bien, bien, bien Pero baja, acabo de irte a buscar yo Ay, no bajes Que baja un huevo, huevón